¿Es Jesucristo el Arcángel Miguel? En el libro de los testigos de Jehová llamado lo que enseña realmente la Biblia, en la página 218, ellos tratan de convencer a las personas de que Jesucristo y el Arcángel Miguel son los mismos. Y esto se debe a que el objetivo de ellos es disminuir la personalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo que ahorita Jesús es sólo un simple ángel. En Hebreos 1.5 dice, Estamos hablando entre signos de interrogación, eso se estipula en Hebreos 1.5. No es una verdad, no es una confirmación, mejor dicho, es un interrogante. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dijo? Eso es lo que está queriendo decir ahí. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo eso Jesús? Eso está preguntando en Hebreos 1.5. La palabra de Dios es clara, diciendo a cuál de los ángeles dijo Dios algún día mi hijo eres tú. En Hebreos 1.6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Está dando una orden, que todos los ángeles de Dios le adoren, eso es lo que está diciendo ahí en Hebreos 1.6. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. De tal manera pues que ¿dónde está lo que ellos dicen que es uno que no pueden? Lamentablemente, este grupo, por eso se le llama secta, porque han distorsionado la palabra. Han cambiado la connotación. Pero la palabra es muy clara. Querida amiga y amigo que me estás escuchando, la palabra de Dios es clara, que los ángeles son sólo administradores y adoradores de Aquel que Dios llamó su Hijo, Jesucristo. Dios el Padre dice a todos sus ángeles, Adórenle todos los ángeles de Dios. Mas al Hijo Jesucristo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios mismo le llama a Dios, a su Hijo Jesucristo. Porque se cumple la palabra de Dios que dice en Juan 1.1. El verbo era Dios, no como está en la Biblia de los testigos de Jehová, que dice el verbo era un Dios con minúscula inclusive, de manera despectiva. Un Dios, cualquier Dios. Porque Dios con minúscula es el príncipe de este mundo. Ojo, entonces cuando ellos están poniendo, cambiando, el versículo es el mismo, el verbo era Dios, pero ellos ponen el verbo era un Dios y el Dios lo ponen con minúscula. Cuando Dios aquí, el verbo es Jesucristo. En Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne. Es el mismo Jesucristo. La Biblia testifica porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando en Hebreos 2.5, más a Jesucristo, el Padre, sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y podemos ver también, porque, ¿cómo desmentir? ¿Cómo hacerles ver con la palabra a estas personas? Por ejemplo, podemos ir a Daniel 10.1.21. Daniel 10.1.21. Arcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, diseñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era de berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo de los posteros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo en los ojos, con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, con uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hallé, y le hablé, y dije que estaba delante de mi Señor, Señor mío, con la visión que me has dado, que ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues, podré, podrá tu siervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y le dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia, vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora podemos verificar también aquí, si Jesucristo es el mismo varón que le dijo las palabras a Daniel, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Vamos a ver cómo describe Daniel al varón que le dijo estas palabras, y lo vamos a comparar con Jesucristo. Para lo cual yo les aconsejo, mis amados oyentes, que busquen un papel y un lápiz, un lapicero, y anoten los versículos que yo les voy a dar, pongan un título ahí que dice, Jesucristo lo describe así en palabras de Dios. Pongan el título arriba, Jesucristo lo describe así en palabras de Dios. Y después vamos a hacer el paralelo con lo que dice Daniel. Anoten. Ezequiel 9.3 es lo que Jesucristo lo describe así en palabras de Dios. Ezequiel 9.3 Mateo 24.27 Apocalipsis 19.12 Apocalipsis 1.15 Apocalipsis 1.17 y Mateo 24.27 Ahora al costado o abajo pongan un título Daniel describe al varón que se le apareció así. Vestido de lino fino Daniel 10.5 Como relámpago Daniel 10.6 Bronce brunido Daniel 10.6 Y después viene Daniel 10.9 Daniel 10.12 y Daniel 10.36 No, disculpe Daniel 10.16 Para esto ustedes necesitan escudriñar la palabra con una previa oración se los recomiendo pidan la guía del Espíritu Santo para que no les quiepe ninguna duda al respecto. Nosotros como cristianos tenemos que creer el escrito está y no porque un texto fuera de contexto es un pretexto aunque parezca una rima pero es así es un pretexto para el error para las herejías de ahí nacen las herejías por eso tenemos que leer la palabra dentro del contexto que se ha dicho. Y ahora vamos a continuar con este estudio para aquellos que también han pedido otro de los errores de los errores de 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 esta doctrina de los testigos de Jehová ellos dicen que solo los 144.000 son salvos no ellos dicen así ellos hablan así ellos enseñan en su doctrina en los atalayas pero que dice la palabra en Mateo 8.11 yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos muchos y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente muchos no habla de 144 en ningún momento y hay muchos pasajes en primer lugar debo de mencionar que los testigos de Jehová no son cristianos ojo porque muchas veces se dice son cristianos los cristianos los testigos cristianos eso no es verdad esto que quede muy claro para aquellos que así dicen porque no son cristianos ¿y por qué no son cristianos? ¿cómo podemos decir que no son cristianos? por la sencilla razón de que su doctrina no es no es cristocéntrica y más es más ellos este no reconocen la idea de Jesucristo no son cristianos como todo culto no cristiano las personas que pertenecen y siguen en la organización de la talaya distorsionan las doctrinas esenciales y fundamentales del cristianismo niegan la deidad de Cristo su resurrección física y la salvación por gracia es solo hecho de negar estas doctrinas es más que suficiente para considerarlos no cristianos para sostener sus doctrinas erróneas y heréticas la organización el atalaya la cual es la autora y maestra de toda la teología de los testigos de Jehová ha alterado la Biblia haciendo que la traducción que ellos usan esté de acuerdo con sus enseñanzas no cristianas por muchos años he podido apreciar la persistencia de los testigos de Jehová en mi vida me tocó me tocó esta situación los testigos de Jehová tocaban a mi puerta lo que en un principio al abrirles y después de saludarles les decía que yo era católica porque en ese tiempo lo era y que no me interesaba lo que ellos enseñaban puesto que yo ya tenía una religión pero lo rescatable de ellos y que me quedó muy siempre en el recuerdo lo rescatable porque siempre hay algo que podemos rescatar dentro de lo que la persistencia de ellos para predicar su error la persistencia y nunca se inmutaban ni se intimidaron pasó cerca de un año y para la gloria de Dios conocí a Cristo y lo recibí en mi corazón dejando así de ser una mujer religiosa tenía el concepto de que la religión cambia la vida cuando eso no es verdad ese es un tema que también vamos a tocar más adelante entonces cuando ellos tocaban a mi puerta salía muy contenta ya cuando tenía yo a Cristo a pesar de que hablaban y llegaron al punto que que me interesaba para hacerles ver con la Biblia que estaban en un error otra de las cosas rescatables de estas personas que forman parte de esta doctrina falaz es el hecho de que saben escuchar y en varias oportunidades se retiraban sin más decir ¿y por qué esto? ¿por qué se retiraban sin más decir? es que no son inspirados por el Espíritu Santo los testigos de Jehová no son inspirados y uno cree en la obra del Espíritu Santo no son inspirados por el Espíritu Santo como nosotros los hijos de Dios se nos ha sellado con el Espíritu Santo de tal manera que en comparación con los testigos es una desventaja enorme ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza una energía esa es una energía porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona que se contrita que siente es una persona es Dios mismo es el misterio de la eternidad ya que ellos por ejemplo ¿cómo hacen para tocar las puertas y predicar su doctrina errada? ellos memorizan los versículos de su doctrina pero si tú le mencionas otro versículo que no memorizaron entonces se desequilibran a diferencia de nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nos redargulle y nos guía a la verdad a veces nosotros nos quedamos atónitos de haber compartido la palabra y hemos dicho textos bíblicos y nos quedamos sorprendidos ¿de dónde? ¿por qué? porque nosotros lo hemos leído pero no lo hemos memorizado pero sin embargo en ese momento que estamos predicando el Espíritu Santo nos redargulle y nos trae a la memoria los versículos porque es la ayuda del Espíritu Santo la guía bueno y volviendo a los testigos de Jehová ellos enseñan que después de la muerte ellos serán resucitados para vivir en la tierra y que sólo los 144 irán al cielo tremenda mentira tremenda herejía respecto al lugar que van los salvados al morir la enseñanza bíblica es tan diferente a la que ellos enseñan en sus doctrinas de los testigos de Jehová lamentablemente que lamentablemente que los testigos de Jehová digan que sólo los 144 se irán al cielo cuando la Biblia es decir Dios hablando a través de su palabra nos muestra lo contrario y esto se puede demostrar pues hay muchos versículos bíblicos que así nos dicen porque la Biblia es una unidad y no podemos agarrar un texto fuera de contexto en esta oportunidad compartiré algunos cuantos solamente porque son muchos para que cuando toquen a su puerta amigos que me estás escuchando amigas los testigos de Jehová cuando toquen a su puerta puedan responderle con los siguientes versículos anoten pasajes bíblicos donde Dios nos reserva los cielos para sus hijos esta es la bendición tan grande la herencia que tenemos en Mateo 8 11 dice y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos muchos otro primera de Pedro 1 3 4 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros anoten primera de Pedro 1 3 4 otro segunda de Corintios 4 18 y 5 2 las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas porque sabemos que si nuestra morada terrestre está este este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos dice y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial han notado este versículo que he leído es 2 de Corintios 4 18 y 5 2 otro bueno hay muchos pero el último lo voy a dar 3 Filipenses 320 más vuestra vivienda es en los cielos es la versión Valera de 1602 nuestra ciudadanía está en los cielos Reina Valera 1960 amigos sobre este tema da para más pero pero en lo poco que les comparto espero que sea útil para ustedes y también a ustedes les corresponde investigar más hay mucho hay mucho para dar hay muchas herejías de las que ellos hablan ¿no? yo les invito a que puedan escudriñar las palabras de Dios de manera sistemática de manera ordenada quisiera que dejaran sus comentarios en la parte de abajo del video y se inscriban también para que puedan recibir más videos de estos yo creo que vamos a tener que hacer otro video porque hay bastante por decir de este tema de los testigos como poder ayudarles para que conozcan la salvación porque están totalmente equivocados hay muchos de ellos que se han salido de esta secta y ahora son hijos de Dios gracias por por aquellos que no son hijos de Dios y que están escuchando están viendo este video que tienen una necesidad espiritual y quieren ser un hijo de Dios yo les animo a que oren a Dios y les pidan al Señor Señor Padre Celestial creo en tu infinito amor por lo cual enviaste a tu hijo ustedes repitan estas palabras los que no han recibido nunca Cristo en su corazón Señor Padre Celestial creo en tu infinito amor por lo cual enviaste a tu hijo Jesucristo a morir por mis pecados al justo por los injustos me arrepiento de mis pecados de haber vivido dándote la espalda y reconociendo que Jesús es Dios mismo y que al aceptarlo como mi Señor soy sellado con tu Santo Espíritu gracias por aceptarme Señor Jesús Amén